Este momento más que un sueño, es el resultado de un trabajo, de un reto, pero también es el reconocimiento a una labor de más de 20 años y la responsabilidad de la confianza de los habitantes de Chía en la unidad, el respeto, la experiencia y los resultados. Alguien me preguntaba la noche de ayer, ¿está más nervioso que hace ocho años, alcalde? Yo llevo a decirle sí, hoy estoy más nervioso. Hace ocho años, Leonardo de Rosero era una expectativa. Hoy somos una esperanza. Entonces, hoy las personas de ustedes no nos van a perdonar porque si la confianza está expuesta en nosotros, es por la experiencia. Le pido a Dios y a la Santísima Virgen sabiduría y humildad. Sabiduría para poder afrontar este grande reto de poder gobernar y entregar victorias y resultados tempranos y volver a recobrar la confianza y la unidad en la administración pública. Gracias. Gracias.